Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Marvy, mi nombre es Wendy, yo soy Susan, y yo soy Juan David, y juntos formamos el equipo técnico de Ultimo Inc. Agradecemos su asistencia a nuestros módulos educativos en este 2015, invitándolos a nuestros módulos básicos y pro para este 2016. Así recordándoles que somos distribuidores autorizados de Organi Nails USA. Les tenemos preparadas grandes sorpresas para nuestros módulos pro. Pueden buscar información a través de nuestra página web www.organicnailsu.com El equipo de Ultimo Inc. les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo, agradeciéndoles su preferencia. ¡Felices fiestas! Gracias. 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 Gracias.